No te vi nunca Y voltearme Y casarme con otra Como quiso mi madre Pero te has echado otro novio Si te casas con él No es parar en el foro Exania En el nombre de Venus Me cortaré las venas No puedo más con furia Vacuna antilucuria Heredar el imperio Me dan mil patadas Como que soy liberio Yo me vuelvo a Germania Es duro ser hijo de vivia Mitad serpiente Mitad serpiente Mitad Perra cerda Y arpía Tu mente nunca Se detiene Y mientras te envenena Te sonríe el cual llena En el nombre de Venus Me cortaré las venas Me cortaré las venas No puedo más con furia Bajo una antilucuria Octavio me detesta Me enviará Me enviará al destierro No exhibirá mi testa Después de darle fuego Curia siempre está afuera Tú eres mucho más buena Vente a ser mañana Es que no te doy pena No exhibirá mi testa Bipsania 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 Bipsania